Pongo un ritmo de dos tiempos en el teclado, el de dos cuartos y en el bajo el tradicional, pero me deja libre a la mano derecha para hacer el acorde el acorde de do, igual, esta es la tónica, la dominante y cantar una canción sin problema alguno haciendo la parte del bajo y la parte de la guitarra, por decir algo Deja libre mi camino, sigue tú por tu sendero Mi destino es la pobreza, solo la ambición es el dinero Busca hacia otro cariñito, porque yo ya no te quiero Etcétera, uno puede ir jugando, esto aplica para todos los ritmos Me ayudo con el fretboard para que no suenen los armónicos y que suene un poquito limpio Digo, me ayuda con la cuestión de cuando uno llega un poco a chocar con otra cuerda que no es la que debe uno tocar y todo esto ayuda mucho el fretboard Lo recomiendo ampliamente Esto funciona en otros ritmos también, por ejemplo Si yo ya tengo aquí el acorde, ya ven por ejemplo el de sol Lo doy aquí, porque en estas dos cuerdas Y me deja libre las cuerdas tercera y cuarta del bajo, mi bajo es de cuatro cuerdas Entonces puedo tocar el ritmo de rock martillando con la izquierda Y me deja libre a este Y aquí lo que voy a hacer, el fretboard Este funciona más o menos como si fuera un capo, sin hacer la función del capo Que es cambiar de tono, aquí no cambia de tono, solamente hace, ahora sí que hace muting Entonces decía rock and roll, sol Ajá, cualquier ritmo lo podemos hacer En esa medida lo podemos ir ya después jugando más rítmicamente para hacer esto que estoy haciendo Perdón, esto es para hacerlo un poco ya como si fuese el piano Y es divertido, es muy divertido, claro, no va a tocar el bajo, es la base y todo O sea, yo sé, yo entiendo eso Esto es un poco para salir de lo común y para hacer cosas que también son interesantes Y también muy musicales con el bajo Se los comparto así como lo aprendí, aplica para todos los ritmos y todo Espero les guste, espero les sirva Su amigo César Plata, como siempre, buena vibra para todos Buena onda, gracias